Este paso que comunica Villaligia con Barrio Laboratorio en Pérez Celedón, sufrió afectación por las lluvias de lunes. El agua lavó el relleno y provocó que el paso quedara interrumpido. Se lavó y es por donde pasan los estudiantes que vienen aquí al colegio técnico. La gente lo usa para una vía más rápida. Y es muy feo tener esto así también aquí y eso pasa cada vez que llueve. Se van las alcantarillas y ahora ya se fue atrás de la alcantarilla. Que nos arreglen estas alcantarillas porque nunca han servido, la verdad nunca han servido. Este camino hace poquito que es de la Muni, anteriormente era hasta aquí, hasta la alcantarilla. Ahora abrieron aquí y... La municipalidad atendió durante la mañana de este martes 18 de julio inspeccionando la zona, colocando cintas de seguridad y confirmaron a TV Sur Pérez Celedón que realizarán una intervención en las próximas horas para habilitar el paso por este sector. Producto de las lluvias del día de ayer que fue importante, ¿verdad? Y tenemos algunos incidentes reportados principalmente en el sector de Rivas, a donde ahí tenemos equipo en este momento en el sector de La Paralela, otro de los equipos que principalmente son bajo lo que uno mueve para realizar esas intervenciones, específicamente el otro en el sector de San Lorenzo, donde sí quedaron incomunicados ahí por el sector de Vijaguales. Después de eso, una vez cumplidas esas dos tareas en el sector de Rivas y San Lorenzo, vendremos acá. Por dicho acá, el paso se mantiene intacto, son dos líneas de alcantarillas que acá están en este sector de calle El Bosque, Villa Ligia, que comunica con Barrio Laboratorio. Estaremos procediendo con lo que es la limpia de las bocas, ahí de la obstrucción, toda la palizada y sedimento que tiene acá, y pues rellenando con material ahí para poder rehabilitar este paso acá, que es útil, es importante siempre. Este paso es muy utilizado por vecinos de esa zona.